El profesor, digamos, de este invento decía que, claro, que tiene que ser tu propia sangre, él le hacía venir una enfermera, se la quitaba, bueno, el caso es que la cocinaba. Quiero que escuches lo que decía Carlos Arguiñano y nos das tu opinión. Se extraen 20 mililitros de tu sangre, luego se mezcla con manteca de coco, con cebolla, con piñones y especias y posteriormente se embuta en una tripa artificial y se lleva a la cocción. Si tú te recuperas de la pérdida volumétrica, que son 20 mililitros, que es una cantidad ínfima de sangre, lo que está habiendo es un aporte de calcio, magnesio, hierro y un montón de propiedades que tiene la sangre. O sea, y encima sangre animal, que es nuestra. Aquí la extracción es propia y es voluntaria. Aquí no está haciendo daño a ningún animal como entendemos animales. A mí me da la sensación de que es un friki, un extravagante. Si es capaz de hacer morcillas con su propia sangre, también...